Hola, vamos a jugar, vamos a hacer experimentos en el final de hierba helada, con tres mazos que traeré, no son los finales, tenlo en cuenta, vamos a probar a ver. Recuerda que las plantas que tienen efecto son las que congelan, las que no tienen ningún tipo de efecto son las de cañones, y las plantas, por ejemplo, como la familia de bulbo de bolera, los guisantes tampoco tienen efecto, así que no olija plantas de eso, si lo hace vas a perder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, para hacer una prueba estaba bastante difícil. Vamos a mejorar. ¡Gracias! 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 Estaba viendo cómo acomodar las plantas. ¡Gracias! 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 Muy bien. La idea no está mal. Lo que pasa es que... estoy inventando. Acuérdate que todos son mazos de entrenamiento. Voy a llevarme estas plantas. Recuerdate que no puedes llevarte a Pokra. Si te llevas a Pokra vas a perder. De alguna manera, más adelante intentaré con Pokra, utilizando ideas, a ver cuál... me es funcionar. No está mal. ¡Gracias! 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 Perfetto Muy bien, esos han sido los mazos, me ha gustado practicar un ratico Y pronto vendrán más Como verás, ese es el regalo de navidad que nos deja Electronic Arts Colocar mazos bastante difíciles, interesantes Muy bien Me agrada eso que al finalizar el año pongan unos mazos bastante interesantes Ahí estamos viendo, no se te olvide de suscribirte a Youtube Este video tendrá segunda parte, intentaré hacer otro tipo de mazo